hola hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal el canal de magda tips el vídeo que les traigo el día de hoy es cómo combinar mi vestido de fiesta negro y qué accesorios ponerle espero les guste los vestidos de fiesta negro son esenciales para muchas mujeres que deben tener un pequeño vestido negro en sus armarios para ocasiones especiales yo lo tengo la sofisticación sencilla es lo mejor a la hora de elegir los accesorios para este atuendo a fin de no menoscabar la elegancia del vestido miremos estos atuendos elige un par de zapatos para complementar tu vestido de fiesta negro evita el café oscuro el azul marino y el blanco pero cualquier otro color puede ser una buena opción el negro sin embargo es la mejor opción para las ocasiones más formales dale más glamour con pulseras y collares a tus atuendos pueden ser perlas pendientes de oro o de plata a tu vestido de fiesta negro selecciona basándote en lo que mejor complemente tus otros accesorios elige un cinturón de un color que combine con los zapatos y no sobrecargue tu atuendo añádale contraste al conjunto del vestido negro con un bolso hecho del mismo material que los zapatos colócate un capellet o una estola accesorios especialmente útiles cuando llevas un vestido de fiesta sin mangas en una noche fresca bueno chicas gracias por visitar mi canal por suscribirse y compartir las quiero bye bye adios ¡Gracias!